hola buenas tardes estoy aquí con mi amigo for fine que vamos a echar una partida al watch dos legión que hace la hostia que no jugamos me acabo de indignar con lo que has dicho se va a denunciar porque ofendido es el content está ahí pero estará ya súper o sea no es ya estará muy actualizado no visualmente y todos en breve creo que ha salido la beta están jugando en otros lados pero aquí en españa no lo han abierto creo porque yo cuando jugué corría en un 386 creo espera ese es el que salió de half-life verdad que si has jugado conmigo y has jugado conmigo pero antes del 2000 incluso sí claro es viejísimo lo que pasa que ahora yo he visto por ahí que estaba ya actualizado y todo y no lo han sacado ahora el 2 que tiene unas físicas de la hostia tiene humo volumétrico que dispara si se mueve el humo al disparar pero bueno ya es que pasa que a mí de todo el rollo este de los matamata no te gusta ni no no es el matamata es el multijugador o sea es que al final son gente jugando al paintball gente saltando y pegando tiros sí sí pero no es a lo loco hay que saber hacerlo ya no sé a ver cómo era esto online en línea ahí el límite para jugar en el mismo servidor y es parte de los líneas vale estás aquí voy a pinchar y es algo invitar a la partida vale pues espera que que me cargue bonito no que te invito a jugar si fe fe 2 hace una partida ya está pues he aceptado quien michael scott hola michael scott michael scott si es un nuevo seguidor pero no he visto lo he visto antes un mensaje pero no sé quién es no sé si le conozco hola michael scott nos conocemos eso dijo ella es verdad es que lo he visto en la notificación en el móvil pero como estaba pintando la sesión de juego ya no está disponible oye for fine me estás vacila vacilando tío me acabo de meter en exploración libre de londres sólo a intenta intenta unirte a mí porque estoy en uno que es sólo para amigos voy uno en línea con y tanuki explorando londres soy el prota de the office claro ya ya lo sé michael scott que es el es donde está saliendo en mi chat en mi chat estaba poniéndolo en el chat del twitch ya sé que es el prota de the office y tal y el 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 director de la sucursal pero pero no si te conozco en persona uy pero que tengo aquí el tipo este que porque tengo al quiero otro como era esto tuya ni me acuerdo mapa de equipo equipo mira qué bien tengo a la a la sesión al asesio yo he ido al mapa y luego arriba voy a equipo vale voy a coger a esta que era una máquina esta tiene un mp no un p308 tiene un mp3 y porque va con tan trabadillo el juego será porque estoy transmitiendo a la vez que jugando online joya ni me acuerdo antes a ver le daba fin vale con esto desactivaba cosas donde estás por aquí estoy en el bar este que es la base central en la base está de ellos que tendré yo abierto que va súper lento y pues no 46 fotogramas por segundo 52 no sé si estás cerca o lejos cerca cerca me he cogido a la moto caballero a la ninja está al assassin's creed pues que te decía eso que he pillado el ready or not aquí estás votado es una vespa y está pues una pava que joder aquí saber lo que he hecho de menos es él es el poder robarles dinero como en el guastos en el segundo que a través del móvil le saqueaba las cuentas les apuntaba si decías robar bueno aquí puedes robar los de parten así es así vale que hacemos como como iba esto tú ojo ya no me acuerdo debe estar todo activo que hace hasta que no entro podemos ir a robar cosas aquí hay muchas cosas bien tenemos aquí yo entré a hacerlo mucho pero no recuerdo cómo entré aquí te aparece un cuadradito dorado de estos aquí a la de izquierda de todo debajo del parque sí debajo del parque sí o sea es que joder no sé cómo decirte mira lo he marcado ahora no sé si ese sí vamos a ver vale voy a pillar un coche esta moto es un poco innoble ah pues sube ay joder me iba a subir en el conductor en el pasajero pero estamos en espera espera que a mí no me sale lo has marcado pero a mí no me sale él pues es para atrás ahora a la porra las puertas no sé cómo quito la música bueno da igual y el de la moto este le va súper tragado tío yo creo que es por la la vez que activas el obs eso que te estaba diciendo me pillé el radio o no es de asaltos rollo swat y tal y es la hostia tío saber no es gráficamente está bien no es una maravilla todavía tienen que pulir muchas cosas porque es de estos de early access de estos y tiene movidas como que no como se salía de aquí a la efe no salir uy toma usa que es esto joder robert no sé qué estoy haciendo y yo me he cogido un drone para estos que se pueden contar en ellos vale como salgo del puto coche a salir aquí no esto es el texto yo eso sí lo sabía porque me tiran en marcha ¿dónde estás tú ahora? mnemónico revivid me enseño no que no no que estoy intentando salir del coche pero es que es es este este joder ya estoy ya estoy mira a ver si puedes subir aquí ¿sí? si 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 vamos a ver que hay que robar por aquí aunque está más abajo me parece si yo mientras haya hostias yo lo que le he cogido gusto es a cargarme a todos los tíos con los coches y esas cosas aquí hay peña mira por ejemplo este avanzar atropellado mola mucho es que con esta prefiero los guantazos pues es lo que pille el radio not y es o sea es el típico que como vayas lanzado no duras ni dos segundos porque es súper realista en ese sentido y me lo paso pipa con él ya tengo algún directo por ahí pero caigo cuando estoy en el trabajo de ver ya pues sí porque no me ves joder ya uy aterrizado algo que quiero dar puñetazos tú que vas a lo loco puedes bajar de aquí ya eh podría pasar cualquier cosa podría pasar cualquier cosa adiós el objetivo ha escapado informar ¿eh? de si uuuh uy como se cubría uno aquí venga que me están apalizando robert te he electrocutado no se si ha servido de algo no se pero uy me están apalizando ostia un blindado me voy me están apalizando tío es que no me acuerdo como me cubría es que esto no es el GTA ya y vienen si uy uy que me disparan es que no me acuerdo de nada tío uy uy 3 el 3 que hacía con el 3 me van a matar me van a matar me mataron ¿Estás muerto, muerto o herido? Muerto, muerto Es que no me acuerdo de los controles, tío Espera que voy a coger otro agente Voy a coger uno más Este Este tiene una AK-47 Esta tiene pistolitas ¿Tienes la vieja? La que es un agente secreto O la jubilada Sí, sí, sí La jueza ¿Jueza? Yo tengo ingeniera Ah, no, no, una tela gratis, ¿no? Sí, ingeniera policial Vale, esta es la que tiene el Esta voy a coger esta Que es la que te echa los poderes Mira, me acabo de cargar a dos con un coche La gente on me Parece que Albion ha detenido a uno de tus amigos Así que mientras no la cagues Hoy serás mi persona favorita Mierda Estoy en la calle Ya, espera A ver Ese eres tú Sí, el del que te está Ah, mira Si puedo abrir Uy, cuidado No quiero que me tocan aquí Ya está Esta sí que tiene poderes Este tiene una llave, tú Podríamos necesitar tus servicios Creo Uy, otro Se ha destrocutado Y yo le he metido miedo Un momento, que me está llamando Iván Y ahora jugáis Tiene una llave Pero no puedo cogerla ¿Cómo se cogía esto? Descargar Claro que puedo Joder, que me están matando otra vez ¿Y él está hablando? ¡Soscesoso marcado! ¡No te lo he metido! ¡Nani, lucha! ¡Cobarde! Robert, ¿dónde estás? Lord Fine, ¿qué me están dando? Estaba hablando con Iván Ah, vale, vale Yo aquí, liándome a tiros Ya te veo ya No sé dónde estás Ah, que estás ahí arriba, joder Sí, estoy en el aire Yo es que no suelo entrar a cañón, eh Uy, un francotirador Encárgate del estar arriba en la torre ¿Le ves? La sospechosa dispara La sospechosa dispara ¿Quién decías? Ah, le veo, vale Creo Están ahí arriba Los veo, pero no puedo hacer nada Refuerzos, refuerzos Refuerzos, refuerzos Voy a ver si funciona mi poder del miedo Sí Necesito cobertura Cambio de cobertura Uno, set A ver, se ha metido el miedo en el cuerpo ¿Qué? Toma, toma No sabe que me interesa el pobre Ya me van a matar otra vez He matado, he matado Sí, pero aquí Y ahora no recuerdo Me mató, tío A ver si me puedes revivir Que está mola Sí Es que no recuerdo Cómo era el de cubrirse No recuerdo la mitad de los controles Tío Y me dan unas hostias Voy a mirarlo A ver El de las bragas Han visto Hay uno ahí arriba A ver Opciones Cero Ratón y teclado Personalizar controles Anda a desprintarte Para cubrirse Vale Vale Me parece que esto está aquí Sí Este era Aquí, cógelo tú No, ese no se cubrirse Joder Voy, voy, voy No sé si habrá para los dos O será para uno Voy Espera Ataque cuerpo a cuerpo Es el cuerpo a cuerpo Es neutralización El control Joder Pues si estaba haciéndolo bien El control Voy ¿Qué está abajo? Sí, sí No subas No subas No subas No vas Aquí ya voy Aquí dentro Voy a coger Me han dado Una máscara Ah, mira Entonces yo también Voy a cogerlo Una máscara de cerdito La mía es La mía es negra Vamos a coger Unos cochecitos De estos, ¿no? Pues sí A ver Siempre entro Por el lado Del pasajero No me dejan Así Espera Sí Hay que desconectarlo De esto ¿Por qué conduzco yo? Si tú estás en el lado Ah, es que has entrado En el pasajero Tú Vale Sí, como antes Es que de verdad La prenda Tanditos ingleses Hay que ser Sí Eso Eso se abre Se puede mover No No me dejas sacarlo ¿Eh? ¿Por qué? No sé Debe hacer falta Lo de la llave Que has conseguido antes Para desconectar Alguna cerradura O algo Sí Está por aquí La cerradura Voy Va arriba Debe estar Allá arriba En el punto De justo Eh Puesto de control De allá arriba Aquí hay uno Aquí hay uno No Este no es Oh oh Cuidado 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 Que activé yo Esa trampa Antes Barta Que lo haga explotar Ya está Es activada Creo que las podemos activar ¿Dónde está? Aquí Entiendo que sea eso Desbloquear Bien Voy a coger otro Que yo quiero conducir No nos deja salir Ahí va ¿Por qué no podemos desbloquearlo? Se puede mover Encuentra la caja De circuito cerrado Dice Vale Y eso era Había Otra base Espera A ver Está arriba Vale vale Esta de atrás Sí se puede abrir Mira Pero por ahí detrás ¿Dónde vas? No sé A la calle Digo yo ¿No? Ah sí 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 Está aquí mi Transporte Estaba ¿Se sale por aquí O se sale por allá? Por allá Perra Estoy fuera Miruri Miruri Aparte ¿Sabes que somos la policía? Acabas de atropillar Casi atropelló a dos polis Ahí Aunque esos Son los malosos Vale Hay otro Cubo aquí En medio El jardín Este A ver Yo creo que es Ah vale Le marco yo Sí Palacio de Hay que entrar A ver por dónde se entra Por aquí no Que hay verjas Por aquí A ver si se puede abrir Sí Es un poli No sé Tiene una exclamación No No era un poli Pero antes Les he Les he neutralizado Y ahora no puedo No ma Espero que no estés de coña Tengo que planear bien En mi atuendo Detente Estos si son polis Son bobis Si soy uno de ellos Nunca me verán venir Han desaparecido Es que me lo llevo por delante Ah Sí, sí Pero esto está todo vigilado Claro Esto es el jardín De Bucky Da igual Somos Desse Desse Ah, aquí me metí el otro día Toma Es que he visto que hay una plataforma por aquí De drones A ver si pillo uno ¿Dónde está? ¡Cobaldica! Es lo más divertido Que vas a luchar contra todo La que enjampar La que enjampar La que enjampar Pero Pero es que antes He utilizado la técnica Si ahora no me acuerdo Como la he usado El cubito está ahí dentro Yo creo ¿Quieres subir O vas a entrar por las malas? Uy, espera Pero es que No se cubre, tío Es que no se cubre No me acuerdo Joder, tío Tengo que mirarme las teclas Y antes he usado El poder este de Porque la tuya Tiene la cara blanca Porque lleva una máscara Ay, la hostia No me gusta De hecho a una Se las voy quitando A todos En el vestuario No me molan las máscaras Bueno, quitando no O sea, estás obligado A llevarlas Pero le pongo una Que es una Que es como nada Un neopreno ¿Sabes? Pero todas estas máscaras No me molan ¿Cómo te la quitas? Dando hacia abajo Bueno, hacia abajo yo Mira, aquí está Una máscara De una especie De un león Dinosaurio Dinosaurio Sí, una cosa Oye, aquí hay algo Tú Sí, esa de fácil Píllala Que igual es No, no me deja ¿No? No Vaya ¿Cómo era esta Para usar el poder Del... ¿Quieres que te llame Un dron de carga? Para Ah, bueno Si aquí hay uno Aquí hay una plataforma Por eso he pedido uno Tú puedes llamar también, ¿no? Sí, sí, sí Sí, lo que pasa Que soy muy Muy de coches Baja, hijo Te has desactivado Para que baje Qué bruto ¿Cómo le bajas? Ah, bueno Le hackeas O algo así Ah, espera Que tú los puedes hackear Sí Ah, vale, vale A ver Era shift Esto para arriba Así Vamos a ver Qué me hace por aquí Hay otro cubito A la derecha A ver Casi saliendo del jardín Sí Acá El jardín La llamo al palacio de Buckingham Así soy yo Lo malo de estos Es que son muy lentos Sí Mira, aquí adelante he estado yo Aquí tengo una foto Sentado en esta En esa fuente ¿Se parece? Sí, sí Se parece un huevo Estamos esclavados Bueno, cuando yo estuve Jodería que esa carretera No estaba Pero no lo sé Yo nunca he estado En Inglaterra, tío En Londres London Estoy a salvo Estoy a salvo ¿Eh? No, que la mía De vez en cuando Oye como voces ¿Oye voces? Sí, dice Estoy a salvo Así con eco Estoy a salvo Hostia Pero cómo Es que es la hostia, tío No me acuerdo Cómo usar el poder Que he usado antes Ah, ya Debe ser que iba En sigilo Ah, puede ser Que les hace así Como les echa una onda Omni Y les duerme Y catapló Está ahí en ese edificio Redondo Pues habrá hostias Porque siempre hay hostias O sea, a mí es lo que me gusta Pero si ahora no me acuerdo Cómo Qué gracia Lo del trabajo De Irma, tío Que sale aquí En ¿El edificio? Sí ¿Sabes el edificio La BBC? Sí Está modificado Pero se ha encurrado Un poco la ciudad Obviamente tienen que reducirla Pero bueno Es como Es como los ángeles Y los santos De GTA Uy, mira Me ha tirado Me ha tirado un dron ¿Que te ha tirado? Sí Un dron de estos De militar Me ha tirado el mío Ay, Dios Qué fuerte Por Dios Juanjo Que le puedes dominar Para que baje Y no le hagas desactives Que luego Te arrogan a arrancar Qué animal Es como si cada vez Quieres frenar el coche No sé Le pagas ¿Eso está permitido? Creo que es un poco montaproducente Porque También te pierdes el freno Y pierdes todo A ver si está aquí Fácil, hombre Pero ¿Dónde está? Has oído a uno Que ha dicho La habéis liado parda Pero bien ¿Han dicho? Sí, uno Vale, está aquí dentro Lo vamos a enseñar aquí dentro No ¿Dentro o sí? Ahí ¿Está adentro? No Estamos encima Ah, vale Pero entonces hay que entrar Por la... Espera, espera, espera Aquí se ve algo Pero no Está más allá Estamos O está encima nuestro Que no hay nada O está debajo En su suelo Habrá que meterse aquí Uy Espera Vaya, vaya Habrá que meterse aquí Seguramente ¿Ves? Hostias Te lo dije Mira, ¿ves? Ya estamos Pero si no he sacado el arma ¿Por qué has desenfundado? Tonta ¿Cómo uso mi poder? Este es mi poder Uy, que me está pegando una arañita de esas, tú Eso yo Ah, que eres tú Vale Vamos, si te está pegando, no Pero... No, no, no He entrado con la arañita Tengo que cambiar de mentalidad ¿Y aquí no se puede abrir? No No Encuentra la caja de circuito cerrado Que está ahí fuera Pero si no se puede llegar por aquí Ya estoy fuera La caja está aquí Pero la caja está dentro de la... Sí, hay que ir como por abajo Sí Esto es tan sencillo Pero me parece que hay que dar más vueltas La caja... O sea, la caja para activar El cierre de la puerta Está detrás de la puerta Sí ¿Y estos accesorios no rulan? No, están desactivados también Uy Espera Habilitar No, eso es la alarma Que acabo de activar yo al pasar por ella Están viniendo mucha gente Desactivar Vale, eso es la alarma No, no No acabas tú de activarla La he activado Sí, tú la activaste y yo pasa otra vez Pero ¿a dónde coño se entra tú? Tiene que haber una forma A ver, por aquí Ah, vale Claro, o sea, estás usando la araña Para intentar entrar al sitio ese Sí, encontrar algún sitio Porque no... Hay aquí un conducto ¿Aarañas? Sí Lo que pasa es que está alto La mía es alta doble Pues ahí hay un conducto Tienes a un tío al lado que te quiere pegar Ah, ya Pero... Pero no es ocultado No, no era ese Pues eso no es de oro No pese a los inocentes Pero ¿cómo se defendía tú? Le ha atascado el arma Pero ¿cómo se defendía, macho? Es que no lo entiendo Toma, mío, qué hostia Dios Cago en Dios Voy a bailar los controles Otra vez Ah, es este conducto Vale, vale, vale Es que... Personalizar controles Tengo uno que es cubrirse No, pero ese es el de esquivar Cero Ataque cuerpo Cuerpo a cuerpo Neutralización Control Joder, pero es ese ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es eso tú? ¿Qué tiran con ametralladoras? Mira, me dieron ¡Revívenme! Que me han tirado con balas Me cago en mi, macho Que están, vengan a disparar Va Vienen refuerzos Han pedido refuerzos Yo me he subido a una azotea Yo estoy bien ¿Cómo has subido? Por un canalón Ah Estoy mirando a ver si hay algún sitio Por donde entrar Pero aquí no hay nada Se ha pañado Muy bien, vamos Estoy en un balconcito Ah, qué guay Veo la noria El bing bing Ya se les ha pasado la alarma, ¿no? Casi Hay otra entrada allí Igual es que es por allí Y por donde estás llevando el chisme Hay otra entrada, ¿no ves? Sí Estás atropellando al tío ¿No? Sí, pero no le hace nada Sí, 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 le hace, sí Muy poco Le estoy viendo cómo le baja la 10 Puedo confirmar que hay un peligro inminente en la zona Ya Un peligro inminente Pero ¿por dónde se entra, tío? Tengo el ojo puesto en un guardia de Albion ¿Creéis que hay alguno bueno? ¿Qué probabilidades hay? Hay una señora un poco histérica Es que me estoy volviendo loco con lo de los controles, tío ¿Cómo he usado antes el...? ¡Ay, qué hostia! Vale A ver ¿Puede ser así? ¡Qué bueno! Soy el soldado ¿Qué dices? Sí ¿Lo has pasado? Sí ¡Ay, Dios! Por ahí se puede entrar, ¿no? Espera Sí Por aquí sí Aquí hay puertas Y yo no hago saltar la alarma ¿Encuentras dónde desactivarla, la alarma? Eh... Pues aquí no En este... Ah, sí, sí, sí Espera Ya no tienes alarma Ya entré Ah, es que tienes que se puede entrar, pero no Yo te voy de balsadilla ¡Qué bueno! Lo estoy poseyendo Vale, aquí ya está Sí, es complicado Aquí sin dron no lo consigues Porque además el cacharro Parece que está en un techo Pero hay un dron dentro Ah, no, ese debe ser de fuera Ay, Dios, me caí Lo que no sé es dónde está el cuadro O sea, el cubito ese Espera, me he metido por aquí por un conducto Ahora mismo estoy en... Neutralizando peña Es que yo la otra vez que lo vi Estaba como en un... Como en un techo Yo no sé ni dónde estoy Te veo Aquí hay un taxi Guardado Uy Anfitrión fuera del alcance Pues no sé, pero aquí voy a perder una conexión con OVNI Aquí fabrican coches, tú O algo así Hay una alarma Uy, me llama mi madre Dame un segundo, eh Aquí fabrican las llamadas Socorro, llave Vale Si sigue actuando de forma ilegal Será detenida Intéguese Si no obedece Se aplicarán medidas estrenas Algo de las piedras Alto Si no obedece Se recurrirá al uso El objetivo se resiste Recuriendo medidas restrictivas Tomado Tomado No Está espado Espera no Espera no Espera no Nada, sigo buscando ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo aquí un pavo que puede dar la alarma Le voy a neutralizar Vale, de puta madre No la has neutralizado muy bien Su compañero ha hecho saltar la seguridad Vaya, vaya Justo cuando la he neutralizado ha caído Y al recogerle yo Al caer yo Había de recogerle Ha neutralizado, o sea, ha saltado la alarma No dispares al dron que te está ayudando Ah, vale No, ya me los he cargado Aquí hay una llave Descargando Vale, el dron ya no es nuestro amigo ¿Y esto qué es tú? Vale, el dron alable con esto Le llevo yo Haz el bypass para bloquear Para desbloquear ¿Cómo era lo de los bypass estos? Vale, es que supuestamente la cajita está aquí, en esta pared No sé, pero aquí hay muchos Aquí hay movidas de estas de energía Las rayitas estas que tienes que Y vienen de las plantas de abajo Algo tiene que valer Porque aquí hay chismas de esa Ya te digo El dron de arriba si quieres Cargatelé porque nos va a atacar ¿Qué es un dron de arriba? Uno que está por aquí Y va a desactivar Pero de un sol dura un rato ¿De dónde viene esta movida? Esta movida, tron Es que es como un circuito de energía Pero ¿Dónde está la energía? ¿Sabes de estos que son líneas rojas? Sí Pero no veo El origen exacto La línea azul Que indica que por ahí pasa la energía Está todo en rojo Ojo, ojo Estoy arriba Uy, ¿qué hay aquí? De parcel He recogido un paquete de parcel Vale, tienes que subir arriba de todo Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba ¿Dónde estás? Por las escaleras Aquí está Vale, está en un puto ¿Cómo se dice? Conducto, macho Mira, busca la arañita mía Sí, estoy subiendo escaleras Uy, qué bonito Están aquí los jardines Pero espera ¿Dónde estás? Arriba de todo ¿Dónde estás tú? No, no Pero dentro del complejo Tienes que subir por la rampa Claro, es que tú no puedes subir igual Porque está todo con franjas rojas ¿No? Sí ¿Arañita tienes tú? Sí, sí ¿Arañita tienes tú? Pues te va a hacer falta una Pero antes te hace falta una con salto doble Joder, yo estoy en la oficina Que antes no podíamos abrir Mira, ¿ves a esta arañita mía? Encima de ti Encima de mí No la puedes controlar tú, ¿no? No Espera, a ver La voy a abandonar A ver si puedes Prueba a ver Que la he dejado A ver ¿Tú quieres causarla? Sí Pues No, espera No, no No me deja Es que tendrías que llegar ahí Es que sin el doble salto No se puede llegar Yo no sé cómo lo ponen tan difícil Joder, no hago más que saltar a alarmas Sí, pero si no hay soldados da igual Sí, me los he cargado todos Mira, ya estoy arriba ¿Otra vez? ¿Otra vez estamos en la calle? Sí Nada, déjalo Coge tú la caja esa Pues Sí, ya la cogí Pero Pues la querías coger tú Lo que pasa es que Sin la araña esa no se puede No, yo no tengo arañas de doble salto Ya estoy fuera ¿Hacemos alguna misión de esas individuales? Que son así cañeras Vale ¿Cómo se hacía esto? No me acuerdo Pues en el mapa son las que tienen un Como un relojito hexagonal Tenemos una abajo Destruye los prototipos de armas custodiados por Albión Ah, tú dices las que son como cubitos Sigue al asesino y elimínalo Mira, esta parece fácil La he marcado Allí A mí me sale En esa misma que he marcado me sale Carga un malware en un controlador de drones muy protegido Ah, pues Es que por actividad individual Pero esas las hemos hecho, yo creo, juntos No, hemos hecho estas otras, yo creo Pero esa no Es que esas son individuales Joder, y otras veces nos hemos metido en fregados aquí en sitios Mínimo dos jugadores Mira, la extracción Ah, espera, que me llama mi madre Un momento Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias he vuelto vale, hay varias de dos jugadores pero, ¿qué símbolos son? son los grandes, los de colorines ah, vale, pues pilla una, mínimo tres jugadores los muñecos de la casa de papel y otra que es modo del juego, JCJ no sé qué es eso jugador contra jugador jugador contra jugador pues pone mínimo dos esta es mínimo tres cooperativas forma equipo con tus amigos para enfrentarte a Albion, el clan Kelly y otras amenazas o sea, bien ahí pues es la que está aquí abajo privacidad y sesión solo amigos jugar vamos a coger un coche decente porque está lejos y esto no creo que lo hacemos ahí ya está he empezado una partida de esas pero, pero, ¿por qué? ¿se puede empezar así sin más? sí, le das y ya está debe ser que es como que entras en otro modo deberías estar conmigo en ese modo no no estás no espera dos hackers del clan Kelly conocidos como los primos han tumbado los sistemas judiciales de Londres con un ataque de DOS y cómo te a ver, cómo te invito espera por supuesto la red de servidores de la botnet de los primos está cerca si la desactivas los sistemas judiciales podrán estar operativos y sus planes se irán a invita tú decides si te lías a tiros o si obtengo bloqueado te he invitado por si más que te lo y bueno aquí está destruye los servidores de botnet estas son cañeras vale me estoy uniendo dos misteriosos hackers de clan Kelly conocidos como los primos me cago en día esta la hemos intentado tú y yo ¿sí? malditos sean los primos esta la hemos intentado tú y yo y nos han dado pal pelo pal pelo así que ah ya estás aquí voy a ver si puedo cambiar de de agente y poner este voy a poner a la ninja ah ya es la que nos aniquilaron ya sí sí pero entonces yo no tenía drones ni nada majete voy a poner a la Assassin's Creed esta hoy con la puta moto esta del retorno del Jedi tío que no me sale el color uy mira llueve como en Cantabria vale o sea que hay que entrar y entrar sí o sí ya empezó la caña tú sí sí se empezó a dispararles con un drone vale la sutileza es para pringados que no tienen dispositivos ni máscaras moronas pero los que han alertado a los primos y ahora se dirigen a su escondite el clan Kelly ha pedido refuerzos toma ya pero nunca se cubre tío no sé por qué joder que duros son los drones joder macho ya me dieron el coñero ha batido ya te he matado sí es que no se cubre tío me pone que tiene que cubrirse con con el control y no se cubre tío nada no intenté revivirme que te van a dar pa'l pelo voy a ver si me puedo rendir y voy a traer un tío con artillería voy a traer un pavo con artillería con balas de verdad sí pero ha acabado la misión me ha echado sí si te mueres se acabó o sea que nos tenemos jodido hay que atacar con drones misión iniciada no no estoy aquí otra vez sí está reiniciando me imagino dos hackers del clan Kelly conocidos como los primos los primos que no este no este exigen que se desestimen todos los cargos contra los Kelly básicamente quieren que la poli pague un rescate este cojo a un agente que es que tiene un K47 cojo a un agente lo tiro por el retrete o punición uy a ver si hay suerte y a este le neutralizo bueno yo voy a pedir un drone si tienes problemas me avisas no no tranqui estoy ahora estoy neutralizando en plan ninja en plan ninja yo es que si me pongo a eso la voy a cagar y de entrada creo que voy a poder uy otro aquí hay otros tienes dos delante cuidado uy tiene otro por la pasarela ya he destruido un objetivo eh si si te he visto estoy encima el tirador hay uno que se está alejando no el podías haberle pillado por la espalda tengo cuidado te baja uno por la escalera si 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 pero no creo que me vea aquí no no Están atacando un drone Mira, 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 es que es rápido ¿Es invisible? Sí Te has dejado un objetivo atrás Ah, vale, vale Se ha desactivado un drone que tal, se ha acercado Hostia, dice este Me van a liquidar, me piro Mira, me han lao, tío Mira a ver si puedes revivirme Pero si es que no estoy ni remotamente cerca Estoy con un drone yo Ah, vale, ok Toma Es que no entiendo lo de defenderse, tío No lo entiendo No, tranqui, tranqui No te la juegues Cojo al otro ¿Cuánto tiempo te queda? Nada Cojo al otro agente Es que no acabo de entenderlo de cubrirse, tío O sea, y esto lo he usado, eh Cuando te lanzan un puñetazo, se cubre y repeles Pero le doy y no se cubre Algo estoy haciendo mal que no me acuerdo Ya, yo me pongo un tutorial que había al principio de pelea y tal Pero no me, claro, es que no lo he usado casi nunca Dos hackers del clan Kelly, conocidos como los primos Han tumbado los sistemas judiciales de Londres Con un ataque de DOS Exigen que se desestimen todos los cargos contra los Kelly Básicamente quieren que la poli pague Ah, eres este que tiene Por supuesto La red de servidores de la botnet de los primos está cerca Si la desactivas, los sistemas judiciales volverán a estar operativos Y sus planes se irán al traste Tú decides si te lías a tiros O si optas por un enfoque más sutil Sutil, este Hombre, pues hombre Yo soy de armarla bien gorda Aunque no nos está funcionando Ay Dios, has desaparecido No, es que estoy cogiendo a gente No me jodas, se han reiniciado Claro Mierda Es lo que te decía Vale, a este le voy a neutralizar de un guantazo Y le va a dar con el martillo este que tiene Este tiene un martillo de Thor Ah Te voy a enseñar No, no es un martillo Toma, hostia Vale, o sea que tenemos que andar Muy suaves Porque lo reinicia Todo Ahora pillo lo que es el reinicio Vale, voy a intentar ir yo a pie Porque con el drone No te puedo resucitar Uy, tenemos una que se acerca por aquí Mierda, mierda Cuidado, eh Sí, sí Están bajando Esa que tiene el rifle Ay, que me ven Que me ven Yo le he liado también Pero bueno Pasa es recolado Te van dos Te van dos Uy Te han visto Sí Recurriré a la artillería pesada O sea Me electrocutamos Me piro, me piro Que me liquidan otra vez Uy 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 No se puede disparar, ¿verdad? Sí, sí, sí No digo antes De hecho yo acabo de sacar la MP5 Mierda, he cogido un drone que no tiene armas Yo estoy intentando destruir todo lo que pueda, ¿eh? ¿Me está disparando alguien? Un drone Vale, me he pegado a dos aquí Hostia, tengo un drone encima, tú Vale, yo tengo a uno conectándole ¿Dónde está atacando? No sé aquí, pero me va Me liquidó Joder Está jodida, ¿eh? Tampoco imposible Es que está claro que hay que ir en silencio O sea No hay No tenemos No tenemos artillería como para Y a mí se me han acabado los agentes con Con munición real Ah, ahí Estaba yendo para allá Sí Hay que ir juntos porque si nos dan Y estás por ahí No, esta gente, ¿no? Que no tiene nada Y es que la que te he cogido, claro Es que tiene un fusil Igual te voy a coger a otra que tenga algo más silencio ¿No? Este Pero yo no tengo cosas mágicas Como te digo Pues estoy agotando los mágicos, ¿eh? Servidores de la bondad de los primos está cerca ¿Qué hemos dicho? ¿No te deja volver a usarlos con otros cargos? En minutos 11, 15, minutos 20 Como fuera de aquí, ¿no? Sí Ojalá, la movida Es que lo que me jode Es que tengan armas no letales, tío O sea El rollo este de las armas no letales Vale El primero de aquí se le puede uno cargar fácil Ese Ya Hay que esperar a que se gire Voy a piratear un dron Y a llevarle a tomar por culo por ahí Ya la lié ¿Ya tan rápido? Sí Vale La sutileza es para brincados que no tienen dispositivos ni más que mancolonas Hala Ya se jodió Mantén el perfil bajo, tú Por lo menos este tiene munición real, tú Uy, perdón Te he desactivado el dron No, no, no estaba manejando el dron yo Si hay un dron es que me estaba atacando No, no Los he desactivado todos Vale, joder, otra vez, tío ¿Estás al lado? ¿Estás al lado, Robert? Intenta Aquí abajo Estoy debajo Estoy debajo tuyo A lo mejor Puedo yo creo, ¿eh? ¿Eh? Yo creo que puedo Espera, a ver Estoy debajo tuyo Hostia, no sé qué ha pasado por ahí Pero ha explotado algo Que me muero, Robert Pero que no sé dónde estás Justo encima tuyo La palme Es que había dos debajos El debajo y el más debajo Y tú te has ido Si cambiamos en el mapa A otra O sea, porque había otro icono Por ahí de Igual es que Es que no sé si esto Te asigna No sé si siempre te asigna La misma Sí, genial Pero esta tía no mola Si la desactivas Los sistemas judiciales Volverán a estar operativos Si suspenso Tengo a la maga Tú decides si te lías a tiros O sea, optas por un enfoque más sutil Ocúpate de los primos Tienes que conseguir una enfermera O una doctora Para el grupo Cambia la hostia Y tener una jueza también ¿Qué cojones? Si tienes orejas de gato Sí Ay, Dios mío Voy a coger al ángel este Gabriel Gabriel Isa Justiciero letal Conocido como La víbora Estoy agotando Estoy agotando Todos mis agentes prestigiosos Vale, ahora vamos a intentar Voy a por este De entrada Aquí Vaya, ahora no viene Uy, sí está aquí Está aquí Ya estamos Se cayó Sí, pero estoy en la calle Con lo cual aquí no me van a ver Pegarle Me va a matar En la calle le puedes disparar, ¿no? Sí O sea, que da igual Toma Hostias Granadas Bueno, por lo menos estoy en la calle Uy, que viene otro por aquí, tú Sí Buah Buah, madre mía Crack, el drone les traiciona Ah, vale Y este Cuidado Cuidado, cuidado Robert Ah, que me ataquen a mí Es que las armas son una mierda, ¿eh? Las, la MP5 está Ya, no tengo que baño Granadas, granadas Por lo menos tenemos los edificios para cubrirnos, tío Esto parece el Call of Duty Ahora mismo Compañero abatido Voy, 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 voy He desactivado el drone, justo según lo hizo Creo Ah, no Me están dando, me están dando Es el puto drone este el que me ha jodido Mierda Es imposible, tío Es desesperante Sí, porque no se ve mucha posibilidad Ah, mira No me ha quitado el El que hay peco El agente Sí, a ti te apuesta la señora ¿Qué dices? Sí De puta madre Por supuesto La red de servidores de la webnet de los primos está cerca Si la desactivas Los sistemas judiciales volverán a estar operativos Y sus planes se irán al traste Y te cargas súper rápido Me tarda la host en cargar No, a mí me ha cargado rápido Ocúpate de los primos de forma ninja O ármala, bien gorda El ninja, el tío está aquí Voy a cambiar de queco Que esto no es Hombre, hombre No me jodas ¿Qué pasó? Que no A veces no sé qué le pasa Que los controles Uy Ya estamos Ya se lió ¿Ya tan rápido? Sí ¿Pero ya están de alarma? Sí, sí No, no, no Me voy a la calle A ver si desaparezco Me sigue, me sigue ¿Quién me está apuntando? Tú Ay, que me da Te he extracutado Este dron tarda mucho en cargar Tiene un dos por detrás Madre mía, tío Que no cae el cabrón, ¿eh? Uy A correr otra vez Toma, se han matado entre ellos Bien Oh, me mataron A correr y se tocan Es que además No tengo ningún arma Sigue huyendo, Robert Bueno, por lo menos Estamos matando más que antes Es que no tengo además Ni granadas ni nada Sigue huyendo Uf, me llama mi madre Justo me van a liquidar Mira, no me están viendo tú Tú ha dicho que espere un poco Estoy destruyendo los chismes Mientras tú no estás Vale, vale Perfecto Porque yo tengo aquí uno Que no me están viendo tú Muy guay Ya van dos A ver si funciona esto Y me parto Joder, macho Ya me están disparando otra vez Madre mía, tío Yo les distraigo a tiros Igual esas Ahí, que van a Mierda, un drone Bombardero Es que no tengo Además No puedo hacer nada Contra esos Bueno, por lo menos El bombardero No tiene ametralladoras Es fácil escapar de él Mierda, una nota Y a mí En breve Compañero abatido Hostias Es que Es una putada Porque he conseguido hacerlo Con dos Pero los otros dos Están muy altos Y lo que subía Pues Ay Creo que se ha colgado El juego Sí Se salió O no Sí, se ha trabado ahí en el Cago en diez Justo Mira, el directo se ha quedado en blanco Tú Pues igual paro ya, ¿vale? Porque está Vale, pues paramos ya Ha sido Guapa, guapa Ya Hay que La próxima hay que hacer eso Que uno Lo saque a todos Y el otro La va a ir Sí Sí, porque es que si no No hay manera No hay manera Pues nada Zorfein Ha estado chula Venga tío Desconecto Chao